And she now she give to, and I she give to How she and she give to, and I she give to And she now she give to, and I she give to How she and she give to, and I she give to Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué aprendió A la gente no sé qué le dio, pero Tú el mundo está loco, tú el mundo, tú el mundo está loco Tú el mundo rayo, a ver el coco I'm seeing a T-Ghetto, I'm seeing a T-Ghetto 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 En el ghetto hay party, todo el mundo, everybody Estamos flow, rastafari, ya perfecto ese party Mami tú estás bien salvaje, y yo que estoy de safari DJ no le baje, ponga en la de T-Ghetto y de daddy Ese culo es de alquilate, se te notan los pilates O tú ganas o yo ganas, no lo dejamos en empate En mi casa es el remate, nos fuimos lowkey Callao' sin dar detalle, la gente ya se dio cuenta Que montamos la disco en la calle, y esto es I'm seeing a T-Ghetto, I'm seeing a T-Ghetto 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 Gracias.